Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Scorpio? Bienvenidos al canal de Tarcho, soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen, les vamos a hacer una lectura maravillosa a las personas nuevas. Van a ver lo que es esto, suscríben al canal, me activan la campanita, me lo dejan saber en comentarios y van a ver las energías que van a recibir en esta lectura, porque ya lo estoy sintiendo, Scorpio, para vos, ¿eh? Vamos, quédate ahí que ya comenzamos tu lectura. Vamos con un mensaje angélico para Scorpio, así vamos a abrir la lectura de Scorpio, vamos. Equilibrio, te dicen los ángeles, Scorpio. El equilibrio, en el equilibrio está la respuesta de este momento, yo estoy para ayudarte a vivir más en armonía y en equilibrio. ¿Sientes mi presencia? Te dicen. Hermosa la energía de los ángeles para vos, Scorpio. Vamos a ver qué mensajes tenés que escuchar a través del tarot. Y de tus guías. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirá! Seis de pentáculos. Vienen momentos de fortuna y amor. Mirá, ¿qué más querés? Fortuna y amor. Viene una conexión de almas ahí. O una reconexión. Vamos a ver. Mirá, viene una nueva propuesta en lo laboral o económico, un ascenso, ¿sí? Que te va a traer más dinero, ¿sí? Se desbloquean las energías del dinero, Scorpio. Lográs la estabilidad que estabas esperando, que estabas buscando, que estuviste manifestando, ¿sí? Hay una conexión de almas acá también, que aparece en tu lectura, ¿sí? El reconectar con alguna persona, también puede ser, ¿sí? Que se están manifestando a través de los pensamientos. Para las personas de Scorpio, que están sin pareja, viene una nueva oportunidad para conocer una persona que va a ser, Seguramente de un signo de fuego, con mucha personalidad, mucho carácter, ¿sí? Y les va a encantar esa conexión, Scorpio, ¿sí? Los veo un poquito bloqueaditos de no saber hacia dónde ir, porque están observando ahí, sin moverse de dónde están. Están metidos en un ambiente tóxico, de dependencia, de gente, de miércoles, ¿sí? Y entonces es como que necesitan cambiar la energía, necesitan libertad, necesitan fluir, ¿sí? Y en el entorno en el que se encuentran no lo están pudiendo hacer, así que están observando a ver hacia dónde van a continuar en esa situación, en ese entorno, Scorpio. Aplicarlo a la situación que te resuena en tu vida, ¿eh? Te querés mover de ahí. Todavía no lo estás pudiendo hacer, pero te vas a mover. Te vas a mover porque tenés la energía de la estrella, ¿sí? Todo va a empezar a fluir, se van a empezar a cumplir tus manifestaciones. Van a llegar esas comunicaciones que estabas esperando, de esas personas que estaban a la distancia, que te tenían ahí en melancolizo. La soledad esperando el llamado, bueno, se empiezan a mover todas esas energías y esa persona, la que estabas esperando que te llame, que te causaba angustia, ¿sí? Se va a comunicar porque tenés al paje de copas y a la estrella juntos, viene una comunicación certera. Y vos vas a tener que tomar decisiones, ver hacia dónde querés continuar. Puede ser que esta persona se encuentre a la distancia, pero distancia física, ¿sí? Otra ciudad, otro pueblo, otro país. Y por eso la desconexión. Bueno, después de tanto siguen, siguen los oros, ¿sí? Siguen los pentáculos acá. Después de todo el trabajo que venís haciendo, viene la recompensa económica y laboral. Así que me lo decretás en comentarios. Viene todo el dinero que te merecés por derecho divino por todo el trabajo que venís haciendo. ¿Sí? Tratá de cambiarme la energía. No te me vayas al fondo de la situación energética. No esperes a llegar al fondo. Empezá a renovar las energías y empecé a enfocarte en las cosas positivas, ¿sí? En todas las cosas hermosas que tenés en tu vida. No te pongas a la defensiva, ¿sí? Te veo observando a ver hacia dónde ir, hacia dónde expandirse, hacia dónde viajar. Estás mirando a dónde moverte, Scorpio, ¿sí? Con estas cartas. Y le estás dando muchas vueltas en tu cabeza, ¿sí? Las personas de Scorpio que están solteras, que no tienen ninguna relación, van a tener un montón de oportunidades y personas que van a llegar a su vida con ofrecimientos del corazón. ¿Sí? Sinceros. El momento de bloqueo, sufrimiento, dolor y sanación ya pasó en el amor. Se renuevan las energías para los Scorpio que estaban ahí dando vuelta en alguna relación tóxica. Y aparece la persona indicada, ¿eh? Resoluciones judiciales absolutamente favorables para ustedes, Scorpio. ¿Sí? Eso es lo que le tengo que decir. Poner orden en alguna documentación que tenga que ver con la familia. ¿Sí? Herencias, casas y demás. Cada uno lo aplica a la situación en la que se encuentra. Bueno, una planificación, una estrategia, ¿sí? Alguna situación que ustedes vienen ideando, algún proyecto va a dar sus frutos y a partir de ahí van a tener un nuevo inicio con el que se van a poder expandir. ¿Sí, Scorpio? Un nuevo inicio con el que se van a poder expandir. Vamos. Libertad para Scorpio. Confío en que tengo recursos infinitos en todo sentido. Siento la libertad que fluye con la plenitud de tenerlo todo. Me permito vivir libremente, que así sea. Si es, así será. Vamos a ver qué dice el universo. Sigo avanzando velozmente y disfruto del movimiento. Me encantó. Eso te dice el universo. Bueno, ¿con qué energías vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? Acuario, Géminis, Pisces, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Libra. ¿Sí? Aries también. Iniciales con las que vas a estar conectando. La E, la D, la L, la T, la R y la S. Llegamos al final de tu lectura, Scorpio. Espero que te haya resonado esta energía, que la puedas recibir, agradecer, manifestar en comentarios y me dejes saber si te resonó la lectura. Empezar a mover todas las energías para que todo, todo, todo lo que salió en la lectura se manifieste lo más rápido posible. Te quiero, te mando un beso gigante, Scorpio. Nos vemos la próxima. Chau, chau.